hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel rey do espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial de tardamos correspondiente al mes de noviembre 2022 en la cual les vamos a preguntar a los oráculos y al tarot si esa persona de interés va a regresar contigo si te piensas y te quieres y te extraña si todo se va a resolver entre ustedes y cuáles son las intenciones contigo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente venus tira de general toma lo que te resuene y estamos estrenando este talón me llegó justamente hoy así que esperemos que te guste bien pues vamos a comenzar leo comenzamos con las energías para el mes de noviembre en el amor para ti para tu persona de interés energía para leo energía de tu persona de interés bueno me dicen leo que tienes muchas cualidades muchos dones a veces no los explotas tienes que explorar un poquito más de qué es lo que quieres y quizás invertir en nuevos conocimientos en capacitaciones o simplemente en esa habilidad o en ese don que tienes pues mejorarlo perfeccionarlo energía de tu persona de interés can cántaro dice tanto va el cántaro el agua me habla que con esta persona es una persona protectora una persona con el la cual hubo algún tipo de diferencia y esta persona pareciera como que le creyó a alguien o alguien más influyó en que esta conexión se terminara sin embargo esta persona pareciera como que está abierta a la comunicación o es lo que me dicen las cartas este número nueve me habla de la posibilidad de volver a comenzar algo nuevo y porque es una persona muy protectora muy cariñosa y muy linda es lo que siento con esta energía bien vamos con la primera pregunta sacamos aquí dos personas pongo aquí un hombre y una mujer pero obviamente leo si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que él es la persona que a ti te interesa leo vamos a contestar la primera pregunta si va a regresar contigo va a regresar contigo leo va a regresar contigo bien de tu parte dos de bastos de copas siete de espadas sentimientos amorosos yo diríamos que un poquito contrarientes porque por una parte quisieras que estuviera contigo y por otra parte de deseas que se de la situación de la parte de tu persona interés haz de oros caballo de oros dos de oros esta persona está en comunicación con una persona importante es en negociaciones comunicaciones parecer como que esta persona le interesa mucho a la parte económica la parte monetaria el vestirse muy bien y poco le importa los demás a pesar de que se ve que es una energía de una persona cariñosa y protectora de momento está siendo un poquito egoísta bien en el centro vamos a ver si hay posibilidad de que regrese contigo o de reconciliación hay una persona que se opone a esta conexión un rey de bastos sin embargo va a haber conversaciones con esta persona y sin embargo hay amor en esta conexión así que hay posibilidades para mis queridos leo va a haber conversaciones y una posibilidad de una unión pero todavía va a tardar algunos meses mi querido leo bien vamos a ver quién está pensando en este momento quién está pensando el leo quién está pensando el leo quién está pensando el leo ok esto salió volando la letra o la letra o de nuevo wow mira cuánta energía de leo qué potente la u la a la e otra a otra n la letra i y la letra a muchas letras aquí alguien con esas iniciales está pensando en tiene este momento mi querido leo vamos con la segunda pregunta si te piensa si te quiere y si te extraña vamos con este tarot háblame de leo y su persona de interés si me piensa si le quiere si le extraña qué viene para leo que viene para leo ok leo sale la carta del 7 de oros bueno me dice de momento leo eres autosuficiente y a pesar de que le extrañas estás trabajando por por mantenerte a ti con motivación con seguridad con buen autoconcepto estás buscando quererte a ti estás buscando tener una reestructura y en la parte financiera o económica va va vas muy bien vas muy bien vas creciendo y eso me gusta mucho la carta del 8 de pentáculos más bien la carta del 8 de copas la carta del 6 de bastos y la carta del 9 de copas bueno para una mujer o un hombre en el que su compañero se fue de la conexión o te abandonó tienen buenas noticias porque esa persona viene de regreso y tiene sentimientos por ti desde luego que no te ha olvidado y va a haber conversaciones aclaratorias con esta persona así que algunos de mis leo van a estar muy felices con este reencuentro el paje de pentáculos la carta de la luna y la carta del 2 de oros va a haber comunicaciones va a haber un ofrecimiento por la parte de esta persona no un gran ofrecimiento porque no es un caballo de oros pero si es una persona que te va a decir leo me gustas leo me agradas leo quiero regresar contigo desde luego que hay temas ocultos de la parte de esta persona que quizás no te agraden tanto quizás descubrir que tiene un hijo de otro matrimonio o que te ocultó una relación amorosa pero que luego se arrepintió y se fue de tu vida para no causarte más daño cuando realmente ya te lo había causado va a haber comunicaciones muchas comunicaciones con esta persona dejada así que mi querido el leo se va a alegrar muchísimo pareciera como que hubo planes de matrimonio o planes de convivencia que quedaron en suspenso eso dolió bastante a mis queridos leo y vienen noticias de una persona que me dice cáncer escorpio y piscis o quizás te representa a ti pero vienen noticias de alguien desde lejos y dice no pierdas la esperanza en el amor porque alguien te piensa te quiere y te ama con locura bien así que ya contestamos esta pregunta leo vamos con la siguiente y la siguiente es todo se va a resolver entre nosotros vamos a preguntarle a la normal si todo se va a resolver entre ustedes aunque las cartas el tarot me dijo que sí te sale el ancla estas cartas salieron volando el jardín las garcitas que viene para leo que viene para leo que viene para leo leo en la estrella las flores y el niño me habla de una relación amorosa que se estabiliza después de un tiempo de no verse para algunos pudiera ser el periodo de dos años que no se vieron un poquito menos viene este reinicio viene esta conexión mucho más fuerte busca compromiso busca una unión sentimental que en el pasado de quizás te lo negó y me dice esa promesa que te hizo ahora viene a cumplirla viene quizás esta persona tenga un hijo o tú tengas un hijo pero también me dice con mucha ilusión volver a comenzar algo después de la aclaración el leo no se lo va a poner fácil desde luego esta persona porque el leo tiene su carácter y leo se sintió abandonado menospreciado por esta persona así que no va a ser fácil la reconquista así que si todo se va a resolver entre ustedes sí pero leo se la pone difícil vamos con la siguiente pregunta cuáles son sus intenciones vamos a ver con este talos nuevecito que me acaba de llegar este talos de los cristales bien cuáles son las intenciones de esta persona para con leo son serias realmente le ama o simplemente viene de nuevo a traicionarle y a mentirle que viene para luego en el amor leo el cuatro de copas viene realmente esta persona con sentimientos fuertes hacia ti tiene buenas intenciones la carta del nueve de pentáculos es una persona que va a dar todo para regresar contigo para reconciliarse contigo el cuatro de espadas me dice que sabe perfectamente que te mintió y te traicionó en el pasado el caballero de pentáculos por eso es que se ha tardado tanto en regresar porque tenía miedo de tu rechazo pero ahora está listo de nuevo para hablarte para ofrecerte algo a ti el caballero de espadas el caballero de pentáculos en la reina de varas y ahora se encuentra con un leo un poquito ocupado porque van vienen dos opciones para leo dos personas están pensando en ti así que esta persona no va a tenerla tan fácil cuando vea que estás ocupada o estás ocupado pensando en alguien más el dos de copas pensamientos amorosos declaración amorosa quizás un anillo y vemos un nuevo inicio con muchísima suerte una unión con mucho mucho amor para ti el dos de espadas noticias conocimientos mensajes que vienen por ahí pero también indecisiones de leo de algo que no está viendo con claridad así que antes de tomar alguna decisión si estás indeciso o indecisa mejor averiguar preguntar indagar y sobre todo que tu intuición te indique qué decisión tomar yo veo algunos de mis leo con fuertes sentimientos por esta persona a pesar del olvido y la traición y a otros de mis leo a pesar de que tienen sentimientos pues no olvidan eso malo que hicieron y no van perdón no van a olvidar fácilmente bien amigos y amigas del signo de leo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de regalarme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decía en francés a la próxima suscríbete 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 bye bye